La tormenta tropical Vicente continúa esta madrugada su desplazamiento paralelo a la costa sur del territorio nacional. Su circulación favorece el potencial de lluvias y tormentas en el sur y sureste de México. En el comunicado más reciente emitido por el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, informó que la tormenta tropical se localiza a 325 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero. El fenómeno natural registra vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, y rachas superiores a 85 kilómetros por hora, con desplazamiento hacia el oeste a 17 kilómetros por hora. El meteorológico nacional consideró que el movimiento de Vicente favorece el potencial de tormentas puntuales mayores en Oaxaca, y tormentas puntuales intensas en Guerrero y Chiapas. Además, se prevé oleaje de 2 a 3 metros, con posible formación de trombas marinas frente a las costas de Guerrero y Oaxaca. Por ello exhortó a la población en general extremar precauciones, en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima, y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.